El chiriguanero William Malcún Castillejo se posesionó como nuevo rector de la Universidad de Cartagena para el periodo 2022-2026. El cesarense es historiador y mientras adelantaba sus estudios universitarios, se destacó como representante estudiantil. Tiene magíster en Historia y doctorado en Ciencias Políticas. En un acto protocolario que se realizó en el Paraninfo Rafael Núñez de la Universidad de Cartagena, se posesionó William Malcún Castillejo como nuevo rector de la Universidad para el periodo 2022-2026. Durante este evento, el nuevo rector realizó el juramento de rigor ante la presidenta encargada Adriana Truco y los honorables miembros del Consejo Superior, quienes lo acompañaron en todo el proceso de posesión y con quienes se comprometió a cumplir las responsabilidades de su nuevo cargo como rector. Hace 25 años, llegué a la Universidad de Cartagena, venía desde una aventura académica en Bogotá a una ciudad y a una institución cuyos nombres están ligados al afecto y al imaginario del Caribe colombiano. Una Cartagena repleta de historia y una universidad monumental y patrimonial en la que se habían escrito gran parte del devenir republicano de Colombia. Y llegué a empaparme de eso, de historia, y me matriculé en un programa y en una facultad que podrían ofrecerme la formación para comprender los acontecimientos que marcaron los capítulos trascendentales de la humanidad, la construcción nacional y el desarrollo del Caribe. Desde entonces, mi vida ha estado ligada de manera ininterrumpida a la Universidad de Cartagena. Como estudiante, me interesaron y participé en los procesos democráticos que en el marco de la autonomía se estaban dando en la institución y cuya conquista esencial fue la consulta triestamentaria para elegir rector a los directivos de los programas y a sus facultades, y a los representantes docentes, por supuesto. Ese proceso cerró las puertas del siglo pasado y abrió las del siglo XXI, no sólo desde el punto de vista cronológico, sino también simbólico. La elección de las directivas significaba nada más ni nada menos que el reconocimiento de la mayoría de edad y la autodeterminación que habían alcanzado los estamentos de ese insta. El movimiento estudiantil representó para mí la más auténtica de las experiencias vitales, pues significó asumir con los jóvenes de nuestra época las discusiones fundamentales, académicas, políticas, gremiales y administrativas, que habrían de contribuir en la transformación institucional. No hay nada más altruista que la lucha estudiantil, pues la permanencia de los estudiantes en la institución es efímera en relación con las de los docentes y los trabajadores, y los frutos que ellos siembran los disfrutan las generaciones siguientes. Asimismo, extendió sus agradecimientos al saliente rector Edgar Parra Chacón por sus logros y objetivos alcanzados en la Universidad de Cartagena, así como la confianza que le brindó para seguir trabajando desde otras áreas, como lo es la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. De igual manera mencionó la importancia de las TIC y la educación virtual, así como el trabajo investigativo con el fin de fortalecer alianzas estratégicas con otras instituciones y empresas privadas para la transferencia de la ciencia. Luego de su posición, el rector tendrá que asignar a los nuevos decanos y directores de los diferentes programas de la Universidad de Cartagena y empezar a trabajar junto a su equipo de trabajo para cumplir sus objetivos. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como lo digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.